Activa la ley de atracción y atrae lo que deseas. ¿Sabías que cada pensamiento que cruza tu mente ha creado la vida que experimentas hoy? Los pensamientos que elijas hoy darán forma a tu mañana. Tu mente es la herramienta más poderosa que posees, eres el verdadero arquitecto de tu destino. Solo piensa en esto, lo que desees para los demás también te pasará a ti. Cada pensamiento que emites, cada emoción que sientes, vibra en el universo como una señal magnética. Si emanas amor, gratitud y confianza, empezarás a atraer esas mismas energías hacia tu vida. Por eso como decía Ofra Winfrey, sea agradecido por lo que tienes y terminarás teniendo más. Todo lo que deseas ya está esperándote, está listo para manifestarse. Solo necesitas ajustar tu mente, alinear tu corazón y dar el primer paso con fe, incluso si no puedes ver toda la escalera. La clave está en tus pensamientos. Cada vez que piensas que no puedes lograr algo, alguien más está creyendo que sí puede y lo está consiguiendo. Cada vez que llenas tu mente de dudas, detienes el flujo de la abundancia. De ahora en adelante, elige pensamientos de grandeza, porque cuando te dices a ti mismo, yo soy digno, yo soy capaz, yo soy abundancia, automáticamente cambias tu frecuencia y con ella cambias tu vida. Recuerda, si lo ves en tu mente, lo tendrás en tus manos, decía Bob Proctor. Este es el poder de la ley de atracción. No es un truco de magia, es una ley natural. Tus pensamientos y emociones son como ondas de energía que moldean tu realidad. La pregunta del millón de dólares es, ¿Qué estás proyectando al universo hoy mismo? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cuáles son tus creencias? Hoy es el día más importante de tu vida, porque el hoy determina tu mañana. Este es el momento de activar el poder magnético de tu interior, de ser consciente de cada pensamiento y de comenzar a vivir como si todo lo que deseas ya fuera tuyo. Porque querido líder, lo que piensas, lo serás, lo que sientas, lo atraerás, si lo crees, lo crearás. La ley de la vida es la ley de la creencia. Solo puedes manifestar aquello en lo que realmente crees y tienes fe. Todo en el universo es energía. Esta es una verdad fundamental de la ley de atracción. Esta energía vibra en diferentes frecuencias, desde lo más tangible como tu cuerpo físico, hasta lo más sutil como tus pensamientos y emociones. Si tus pensamientos están dominados por el miedo, la duda o el resentimiento, manifestarás circunstancias que refuercen esas emociones. Luis Jai decía, cada pensamiento que piensas está creando tu futuro. Eres una obra de arte en progreso. Ahora te preguntarás, ¿Cómo puedo manifestar con la ley de atracción? Pues aquí está la respuesta. Aplica los siguientes pasos. Número 1. Define con claridad lo que deseas. La claridad es poder. El universo responde a señales claras, no a dudas o ambigüedades. Define tu intención con total detalle. Por ejemplo, no digas solo, quiero abundancia. Describe cómo sería esa abundancia en tu vida. Y cuando hablas de abundancia, ¿a qué te refieres? A una relación armoniosa. A una salud perfecta. Tiempo para disfrutar de la vida. Riqueza en montones. Un trabajo ideal. Debes definir con total detalle. ¿Qué deseas manifestar? ¿Por qué lo deseas? ¿Y cómo te hará sentir tener eso en tu vida? Este ejercicio no solo te conecta con tus deseos, sino que también eleva tu vibración al alinearte con la emoción de ya tenerlo. Si deseas, pon pausa ahora en este video y haz este ejercicio de inmediato. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy y aún mejor en este preciso momento. El universo no responde solo a tus pensamientos, sino a la energía detrás de ellos. Es decir, debes pensar, sentir y actuar como si ya fueras abundante. Aquí te comparto algunas técnicas para elevar tu vibración. Gratitud diaria. Agradece por lo que ya tienes. Cada mañana escribe cinco cosas por las que estás agradecido. Luis Jai afirmaba. La gratitud trae más cosas maravillosas a tu vida. Cada vez que agradeces, más de lo bueno llega a tu vida. Visualización creativa. Imagina con todos tus sentidos cómo sería tu vida si ya tuvieras todo lo que deseas. Siéntelo como real. Imagina los colores, los sonidos y las emociones de ese momento. Meditación y respiración consciente. Dedica unos minutos al día para calmar tu mente. Para conectar con la energía del universo, con la energía de Dios. Este espacio de meditación es un momento para conectar contigo mismo. Para regresar al momento presente. Conecta con tu ser interior y expande tu poder de manifestación. Continuemos con el paso número 3. Rompe patrones de pensamiento limitantes. Tus creencias limitantes son como cadenas que atan tu vibración a lo que no deseas. Así que frases como no soy suficiente, no tengo suerte o no merezco esto, deben ser reemplazadas por afirmaciones poderosas. Ejemplo. Creencia limitante. El dinero es difícil de conseguir. Esta creencia no puede estar más en tu mente. Puedes reemplazarla con una afirmación como esta. El dinero fluye hacia mí con facilidad y alegría. Yo soy un imán para la prosperidad. Siempre que llega un pensamiento a tu mente, reemplázalo inmediatamente con una afirmación positiva, con una declaración. No te identifiques con ese pensamiento porque tú no eres lo que dice tu mente, tú eres más que eso, eres un ser espiritual lleno de potencial ilimitado. La ley de atracción no se trata solo de pensar, también requiere que tomes acción. Cada paso por pequeño que sea, envía un mensaje claro al universo de que estás listo para recibir. Si deseas un nuevo trabajo, actualiza tu currículum. Si buscas amor, trabaja en tu autoestima y ábrete a nuevas experiencias. El universo responde a tu compromiso, pero debes actuar. Sin acción no hay éxito. Sin acción no puedes convertir lo intangible en tangible. Así que toma acción consciente ahora. Y paso número 5, no menos importante. Suelta el control y confía en Dios, confía en el proceso. La resistencia nace del apego al cómo y cuándo de tus deseos. Tu trabajo es pedir, creer y actuar. El del universo es orquestar el resto. Dios siempre está actuando a tu favor. Siempre está actuando para ayudarte a manifestar lo que deseas. Así que de ahora en adelante, suelta la ansiedad, suelta la impaciencia de los resultados. Confía en que Dios y el universo siempre trabajan a tu favor. Escucha, si quieres cambiar el mundo que te rodea, primero cambia el mundo dentro de ti. Este es un gran principio. Todo comienza con un pensamiento. Lo que piensas repetidamente se convierte en tu verdad. Recuerda, el universo responde a tu vibración. Vive como si ya tuvieras lo que deseas y el universo lo reflejará. Y ahora para finalizar, hagamos el siguiente ejercicio. Encuentra un lugar tranquilo y cómodo. Siéntate con la espalda recta y cierra los ojos. Respira profundamente. Inhala contando hasta cuatro. Y sostén tu respiración por cuatro segundos. Y ahora exhalas contando hasta seis. Siente como tu cuerpo se relaja con cada exhalación. Repite esta respiración dos veces más. Inhala contando hasta cuatro. Sosten tu respiración por cuatro segundos. Y exhala contando hasta seis. Inhala contando hasta cuatro. Ahora imagina y visualiza una luz dorada que desciende desde el universo hacia ti. Esta luz es una luz confortante. Llena de paz. Llena de amor. Esta luz te está cubriendo totalmente. Y está llenando tu cuerpo de energía creativa y de energía poderosa. En este momento tienes una sensación de gratitud y realización. Tu fe se está expandiendo. Ahora di en voz alta o en tu mente. Declaro que la abundancia, el amor y la salud fluyen hacia mí ahora mismo. Todo lo que necesito ya está en camino. El dinero llega a mí fácilmente y sin esfuerzo. La abundancia fluye hacia mí desde todas las direcciones. Yo me amo, me respeto y me acepto completamente. Mi cuerpo está lleno de energía, vitalidad y salud perfecta. El amor fluye hacia mí en formas infinitas y maravillosas. Ahora repite esta corta oración conmigo. Amado Dios. Amado Universo. Amado Dios. Gracias por todas las bendiciones que ya están en mi vida. Hoy abro mi corazón y mi mente para recibir aún más. Hoy declaro que estoy alineado con la energía de la abundancia, del amor y la prosperidad. Yo confío en que todo lo que deseo ya está siendo orquestado en mi favor. Yo libero el miedo, la duda y el apego y camino con fe. Todo está sucediendo en el momento perfecto. Gracias Dios. En tu poderoso nombre. Amén. La ley de atracción es una herramienta poderosa, pero requiere compromiso, fe y acción. Comienza ahora. Cree en ti. El universo está listo para conspirar a tu favor. Este es el momento de brillar y de manifestar la vida que siempre has soñado. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos y con tus seres queridos. Recuerda darle me gusta, suscribirte a este canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. De corazón te enviamos miles de bendiciones, muchos éxitos y mucha prosperidad para ti y para toda tu familia. Hasta una próxima. Si te gusta lo que estamos haciendo y todavía no nos sigues en Instagram y en Facebook, por favor síguenos enseguida.